La donación de órganos en general, ahora, bueno, hace poco lo del caso Justina, hay algo que quieren modificar en la ley que dicen, digo, sos mayor para votar a los 16 años, pero no sos mayor para decidir si querés donar, si podés donar tus órganos. Y me parece que es muy interesante que esto se plantee, que se pueda hablar en los medios de comunicación y que se tome conciencia, ¿no?, de cuántas vidas se pueden salvar. No, porque eso es lo importante, de cuántas vidas podemos salvar por los trasplantes de órganos. Ahora estoy en comunicación con Gustavo Conti, los saludo. Hola, Gus. Hola, Flor, ¿cómo andás? Tanto tiempo, Gus. Bienvenido, incluso. La verdad que hace mucho que no hablaba con vos. Quiero que me cuentes esto, todo esto que te sucedió en tu vida, este shock que debe ser seguramente fuerte, ¿no?, para toda la familia. Sí, sí, fue muy fuerte, sobre todo al principio, cuando nos enteramos de la enfermedad de mi hermano, al principio, cuando empezó la pandemia fue. Sí. Y encima de eso, encima pandemia. Sí, encima pandemia, pero lo raro de todo esto era que mi hermano era el pie más sano del mundo, ¿no? Claro. Cero, cero, cero nada, ¿viste? Era, se pide sano, nunca un problema, nunca nada. Si me lo decía un vidente, decía, está equivocado, no puede pasar. ¿Y cómo fue, Gus? Contame, porque es interesante lo que está diciendo para que la gente... ¿Cómo fue? Claro. Mirá, mi hermano no fue jugador de fútbol por cinco minutos, es un pibe que juega al fútbol, la entrena, es un pibe que está activo, ¿viste? Y un día se fue caminando al chino con el hijo a comprarse una gaseosa y le dijo, pará, pará un poco que no puedo más, estoy recansado. El hijo decía, dale, camina, dale. No, no, pará que estoy recansado, me ahogo, no, no. Bueno, se fue al Santa Isabelita, al sanatorio, y le dijeron que tomó un ibuprofeno que no era nada, que estaba un poco descalcificado, no sé qué, le dijeron que era una anemia. Sí. Al otro día no se podía levantar de la cama, estaba agotado, no podía respirar nada, y se fue ahí a la anchorena, y bueno, y ahí quedó internado, ya ahí quedó internado un mes, que, bueno, imagínense el calvario. Sí, le pulsaron la médula, se dieron cuenta que venía por ahí el tema, y empezó el calvario, porque no sabés cómo la pasa, una cosa que te lo cuenta, ya con que te lo cuente te querés morir. Claro. Y bueno, y después se curó, se curó, lo curaron, lo curaron, le sacaron la enfermedad, las células las tenía bien, empezó a hacer su vida normal de vuelta, volvió a jugar al fútbol, volvió a salir, volvió a hacer todo bien, todo lo más bien, y a los dos años exactos le volvió la enfermedad de vuelta. Y lo volvieron a curar, lo volvieron a curar, y ahí decidieron hacer el trasplante conmigo, hicimos unos análisis de compatibilidad. ¿Y cómo fue que surgió eso? Gus, contame, ¿cómo fue que hablaron de que vos le podías donar, médula? El médico le dijo, ¿tenés hermano? Sí, bueno, decirle que venga que vamos a hacer los estudios. Y nos dio un 75% de compatibilidad, que es un montón. Claro. Imagínate que 3 de cada 4 personas que necesitan médula no tienen compatibilidad con los hermanos, así que ya eso es una bendición. ¿Vos has gustado? Ese dato lo leí ayer en el INCUCAI, me parece importantísimo destacarlo, porque cualquiera, como dice Maite, cualquiera puede donar, porque hay mucha gente que de verdad no tiene donante, y es muy simple hacerlo, es muy simple hacerlo, y más como avanzaba la medicina. ¿Qué preparación tuviste que hacer? Es simple, eso es lo que quería decir, es simple viendo el resultado que estás hablando de la vida a un ser querido o a una persona, pero hay que ponerle, hay que poner el cuerpo de una manera... Hay que poner el cuerpo. No, perdón, Gus. ¿Cómo es el proceso? A lo que me refería yo es que es sencillo anotarte como donante, o sea, yo fui, me saqué sangre, y quedás en un banco de compatibilidad. Después del proceso, si te llaman y te dicen, sos compatible con alguien, es otra cosa. ¿Cómo es esto? Ahora, ¿qué tuviste que hacer? El proceso es el siguiente, el proceso es el siguiente, el médico te da unas... Primero te tenés que someter un montón de estudios para ver si vos estás sano, estás bien, y estás preparado para donar. Claro. Todos los estudios que te imagines, todos, todos los estudios que te imagines, todos. Por suerte, gracias a Dios, me dio todo siempre bien, siempre fuimos para adelante, todo bien. Después de ahí, cuando ya el médico dice, bueno, vamos con vos que estás bien, te dan unas ampollas que se me llaman figastrin, si no me equivoco, que te las tenés que inyectar, o en la panza o en el hombro, cinco días. Y ahí ya empieza el baile, porque a vos se te empieza a desprender la médula ósea de tu cuerpo, y empiezas a recorrer tu cuerpo, y a vos te empiezas a oler los huesos, las articulaciones, la cabeza. Son cuatro noches que no dormís, porque es algo, es invasivo, es invasivo. Pero viendo el resultado, lo volvería a ser, está claro, ¿no? Sí, eso es tu hermano. ¿Y después te internan? Claro, no, no te internan, sí, te internan. Después de los cinco días, esos pinchazos que te hacen la panza, que ya no podés más, que estás cuatro de la noche sin dormir, porque yo no me dolía todo, pero bueno, no importa, se fue para adelante. Fui al hospital seis de la mañana, me dan una habitación, y ahí vienen con esa super máquina, que te enchufan de un brazo, te sacan, y de otro lado te ponen. Esa es la foto que mostraste, ¿no? Y contá, Gus, ¿y cómo lo viviste en tu casa, con tu hijo, con Jime? Mi hijo le conté, porque él cuando nos dice, papá, ¿dónde está? ¿Dónde fue? ¿Quién sabe todo? Entonces le conté, papá le va a dar sangre al tío. No le expliqué tan profundamente, pero le dije que le iba a dar sangre al tío, porque el tío estaba enfermo, y ya sabe, porque escucha la charla hace dos años, que venimos hablando de esto. Mi mujer se quedó con él, yo fui solo, fui como un robot, ¿está claro? Fui como un robot. Yo a mí las agujas, los pinchazos, los pita, creo que a cualquiera, ¿no? Pero te tira para abajo. Es un ámbito que le esquivás, que no necesitar. Sí, no querés saber nada. Y más los pinchazos, las cánulas que te meten para sacarte la sangre. Es peludo, pero sigo diciendo, al resultado final, no tiene punto de comparación. Exactamente. Y bueno, el médico, el pibe que me enchufó todo, me dijo, bueno, mirá, si le puede dar una velocidad de extracción de sangre. Y yo le dije, ponía el máximo y vamos a fondo. Me enchufaron, fueron tres, esos habitualmente se hacen entre cuatro y cinco horas, yo lo metí en tres horas. No te creo, es un montón. Sí. El brazo me quedó como un maniquí, imagínate cómo tenía el brazo, ya lo último no podía llamar, pero dale, vamos hasta el final. Claro. El tipo mira cuando se junta la cantidad de célula madre que necesita. Porque se para, que sacan las cánulas, me dice el flaco, bueno, cal tranquilo, sentate porque te podés marear, si al baño, porque tenía que ir al baño. ¿Tuviste miedo, Gus? ¿Tuviste miedo en ese momento? ¿Sentiste miedo? ¿En algún momento? No, miedo no. Miedo no, miedo no. Pero, viste, miedo al pinchazo, al que te duela cuando te metes la cánula en el brazo. Lo bueno es que los médicos, ya hay cosas que, por ejemplo, ahora me río, ¿no? Pero los médicos ya, oh, mirá, qué buenas venas que tiene. Y yo, es que, dale, pinchame. Vamos de una vez. Qué buenas venas. Qué grande, los pinchazos son de panzoso. Porque si no tenés buenas venas, te meten como un catéter, me parece. Es otro cantar que yo ni pregunté. Porque dirá, sí, bueno, ahora te vamos a hacer. Y yo, mirá, no me expliques nada, yo lo voy a hacer, lo que tengo que hacer. Vamos a meterle como un rodote y ya fue. Contame, ¿y tu hermano cuánto, y después que le hicieron el trasplante a tu hermano, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Vos lo viste en ese momento? ¿Él estuvo internado? Bueno, yo esto, yo me lo hice el lunes y a mi hermano lo trasplantaron el martes, ayer. Ay, claro. Y hoy, hoy hablé con él y me dijo, mira, lo bueno que dijo la doctora es que no había levantado fiebre. Que es lo primer síntoma que puede llegar a pasar si se te mueve el barco, ¿entendés? El chabón, mi hermano es un pibe fuerte y sano, sacando esta enfermedad, no tiene nada. Y esa es la ventaja que él tiene. Que no tiene otras complicaciones, ¿entendés? Entonces el tipo soporta, y bueno, igual es un camino muy largo que tiene que recorrer ahora, de a poco tiene que ir, en 15 días tiene que arrancar mi médula en su cuerpo. ¿Cuántos años tiene tu hermano, Gus? 51. Ah, joven. Y aparte, bueno, nada, ya tuvo dos internaciones, la primera internación que tuvo, estuvo dos veces en terapia, salió. Nada, el pibe está fuerte, vos lo veis, está fuerte. ¿Y de ánimo cómo está, Gus? ¿De ánimo? ¿De ánimo? La pelea la lleva. Está bien, podemos decir que está bien. La primera vez que cayó internado estaba roto, devastado. La segunda vez ya fue como más guerrero, y en esta dijo, dale, vamos a terminar de una vez, vamos, vamos, ponemos, como que vamos, dale, dale, ¿viste? También es el querer salir adelante. Dicen que es importante también cómo uno encara las enfermedades, ¿viste? El ánimo, dicen que todos los médicos hablan de eso, pero imagino que debe ser difícil transitarlo, ¿viste? Y de la mejor manera, imagino que estará con terapia, ¿no? No, no está con terapia, ¿no? Porque no puede, si, mirá, imagínate que escucha la tele porque tiene ni fuerza para abrir los ojos. Pero Gustavo, me imagino que también debe ser muy fuerte para vos saber que estaba en tus manos esta posibilidad de ayudarlo, que lo hiciste y que ojalá todo salga bien, pero, digamos, realmente no debe haber sido emocionalmente simple para vos. Simple porque de primer momento supe que lo iba a hacer, nunca, nada me detuvo, nada me puso en duda.